Así encontramos a las jugadoras Melisa Herrera y Carol Sánchez de la selección femenina después de su entrenamiento este sábado. Dos días previo a su viaje a Dallas, en donde lucharán por un boleto a los Juegos Olímpicos de Río. Melisa espera conseguir muchos goles para la tricolor y tiene un secreto para lograrlo. Tuve que sacar de mis ahorros, personas que también me dan la mano de donde vivo, mis tíos, mi mamá que también aportó para comprarme los tacos. Como toda jugadora siempre quiere estrenar unos tacos en un torneo. Tiene el nombre de mi mamá, que es el más importante, por eso lo tiene en el lado derecho. Es la fe, que ojalá pueda meter los goles suficientes y en beneficio del país, que es lo más importante. Y el nombre de las iniciales de mis hermanas, como un plus así, como para que antes de salir al partido, duerme los tacos y bueno, me voy con todo por ellas. Las nacionales tendrán que enfrentar a Estados Unidos, Puerto Rico y México en la fase de grupos en el Preolímpico de la CONCACAF. Es un grupo bastante difícil, verdad, y topamos con la dicha, podemos decir que con la dicha y la suerte, de siempre estar en los grupos con equipos de alto nivel, por ejemplo, Estados Unidos, campeón mundial. Nos exige a trabajar más y a poder ir subiendo de nivel en la parte futbolística. No sabemos nada de Puerto Rico, de hecho, lo que tenemos así como información es que G1-0 contra Jamaica, que es un equipo muy agresivo, que no da una bola por perdida. Y México es un rival, verdad, que o va a ser México o nosotras. O sea, va a ser el partido más importante en nuestras vidas, como fue el partido más importante para clasificar al mundial. Creo que esta vez es igual, entonces, todas estamos como esperando ese momento, verdad, para no fallar, porque no podemos fallar porque es el partido más importante en nuestras vidas. Debutarán el miércoles 10 de febrero ante Estados Unidos. El segundo encuentro lo disputarán el sábado 13 frente a Puerto Rico y cerrarán el lunes 15 frente a México. Esta será la primera ocasión en la que la nacional tendrá siete legionarias, un aspecto que motiva al resto del grupo. Saber que están allá entrenando un nivel más alto, el que nosotros podemos alcanzar acá, verdad, por la parte competitiva a la hora de los correos, creo que eso nos motiva un montón. No es saber si ellas han debutado o han debutado bien, si están jugando titulares, todo eso nos motiva un montón. Eso es muy importante, ya es que las compañeras que ahorita están en España y Chiri, así, y ahora Raquel en Estados Unidos, eso a mí me llena mucho de orgullo, verdad, porque yo sé que ellas, como uno, se han esforzado. La selección nacional tiene programado viajar a Dallas el próximo lunes 8 de febrero a las 5 y 40 de la mañana. La selección nacional tiene programado viajar a Dallas el próximo lunes 8 de febrero a las 5 y 40 de la mañana.